Como ustedes saben, lo ha dicho la prensa, el día de hoy se ha, desde Argentina, se ha retirado los paneles que están en nuestro territorio nacional, lo cual es muy importante. Tanto los paneles, la estructura, los cimientos, es importante decirlo, en la zona. Yo quiero decir, además, bueno, ven con la Comisión de Defensa, ustedes saben, y creo que es una buena oportunidad para relatar todo lo que ha hecho el Estado, el Gobierno, pero no solamente el Gobierno, sino aquellas instituciones. Aquí, obviamente, hubo una coordinación de varios actores hace mucho tiempo, donde está la Armada, está Carabinero, porque está a cargo de la frontera, y también la DIFRO, en el caso de Cancillería, nosotros hemos tenido una relación y un trabajo con Cancillería muy cercano respecto a los temas. Hay áreas que le corresponden a Cancillería, propiamente tal, con la DIFRO. Y, en mi caso, desde que sabíamos que iba a llegar, obviamente, el equipo argentino para sacar la estructura de los paneles, hemos tenido un trabajo de coordinación, con lo cual he conversado con el Ministro de Defensa argentino, para, obviamente, con Cancillería, coordinar el ingreso de quienes iban a retirar estas estructuras. ¿Se ha por superar el impasse? Miren, lo importante de los países, nosotros somos países fronterizos. Hoy conversaba con distintas autoridades que permanentemente han estado en la frontera, como decía la propia Armada, Carabinero. Siempre hay una buena relación. Son muchas veces lugares con condiciones donde se requieren apoyarse. Y lo que importa con los vecinos siempre es trabajar una buena relación, respetando, obviamente, nuestras fronteras, y sobre todo, recordando nuestra soberanía. ¿Por eso se ha por superar un impasse? ¿Existió un impasse alguna vez? ¿Alguna vez no sabría decirlo? Yo creo que lo importante, y creo que lo ha hecho nuestro propio presidente, nuestro propio presidente Gabriel Boric, es que una vez que se hicieron una serie, y de hecho la propia Cancillería mandó una nota, hubo una respuesta. Y eso es lo importante, que esto solucionara, y que obviamente no correspondía que estuvieran los paneles en nuestro territorio nacional. Gracias por ver el video.